¡Suscríbete al canal! 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 También en este juego un poquito de Gears Pop, es que si se los había traído al canal, creo. Aquí cuando hay escenas muy locas es cuando el celular y la conexión a internet son como que lo que falla. Venga, ahora sí, traigo el Fuapapú. Es esquivar aquí las bolitas. Porrón, venme las que quieras. Aquí le tengo que apretar. Bueno, intenté dar lo más al centro que pude. No, no soy experto. Ok, obtenemos gemita de poder. Y ya. No me voy a meter mucho, como digo, en las mecánicas. Ahorita voy a estar apretando flechita a flechita porque obviamente este es el tutorial. Simplemente lo traigo para que lo vean ustedes, para que chequen si les interesa el juego o no. Es un free to play de inicio, pero pues obviamente si quieres jugar de manera continua, pues vas a tener que apagar en algún momento. Aquí subimos de nivel, no sé por qué, pero bueno, subimos de nivel. No sabía ni que teníamos que subir de nivel, con eso se los digo todo. Ok, nos dice que no tenemos suero nitro. Ya tenemos que ir al laboratorio. Yo ya no estoy apretando ahorita flechita, flechita. Voy a arrastrar el nitro, ok. No quedamos sin corteza, brillante dice. Ok, no sé. Estoy apretándole a lo loco, la verdad. Voy a apretar arriba. Pero no, la flecha grande decía que para acá. No saber. Ya estoy apretando así rápido. Tengo que, me imagino romper esas cajitas verdes. Oye, probamos un nuevo estilo, ok. Vamos a ver qué estilo tenemos. Granjero. Discoteca. Clásico. Primaveral. Y Zorrino. Vamos a ver, este está en 200. Vamos a ver, está en todo. Me dice que lo compren la base. Bueno, entonces nada más puedo usar este que no lo tengo que comprar, me imagino. Diferente, bla, 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 ok. Corremos. Ya vamos a ir con Tokio. Súper, juntas un poco de corteza brillante junto a la línea de aquí. Ok. Ok, lo mismo. Tenemos que romper estas cajitas con un corteza verde. Algo así le llamaron. La verdad no les estoy poniendo mucha atención, pero digamos, al lado del texto sobre todo. Ustedes que sí pueden hacerlo, este, háganlo, eh. Y ya lo hagan. Ya lo meten ustedes, este, cuando lo jueguen que van a ver este más bonito. Vamos para abajo porque aquí hay una cajita de estas. No sé si para removiera más, pero, aquí había cajita. Dice, es hora de volver a la base hermano, sal por la izquierda, ok Ok muchacho Sigo diciendo, si pueden jueguen la versión de Insane Trilogy, es increíble esa versión Está en varias plataformas, en Insane Trilogy, está en Nintendo Switch, en Playstation 4, en Xbox One Este, en PC creo que también, no lo sé, ahí ustedes llegan Ok, dice lista, ok Ok, ya, dijimos el juguito Vamos a subir contra esta Bosque de las Tortugas Vamos a jugar con el Crash normal, a ver si me deja cambiar Ah, sí, si me deja cambiar No sé qué dijo, pero este... Ah, sí, sí, sí Imagino también, como es normal en estos Que para que puedas gastar, o para que gastes más dinero Va ahí este, como rutas secundarias Ay, aquí Ay, yo dije que voy a hacer ahí Ok, imagino que hay rutas secundarias para que tengas que pasar las misiones varias veces Y pues, obviamente, ahí te gastes todo lo que, lo que vayas consiguiendo Si lo quieres conseguir al Cien, no, pues también En si no, pues no Ok, una hormiga Nitro Es nuestro siguiente enemigo Ay, si se me estaba pasando esa Ya tenemos el poder Saiyajin Se destruyó esa Me imagino para que no me cambie de De lugar Ay, qué baboso, no, le dimos bien feo, pero bueno Pero bueno, creo que sí la matamos Algo es algo ya Ok Nos transportan a la base Agarramos todo Vamos a ir contra el siguiente enemigo Más otro Que no lo que hemos hecho ya Ok Tenemos que ver con nada Yo estoy con flechitas Parece que hemos recogido suficiente corteza resplandeciente Ahora podemos usarlo solo en el laboratorio Ok, cerramos aquí Aquí Ojalá vamos esto para acá Llevamos aquí Acelerar Recoger Acá Como digo, no estoy siguiendo Este Las flechitas No estoy leyendo nada de lo que está saliendo Pero Ustedes ya con más tiempo Pues sí podrán hacerlo muchachos Vamos a darle correr Ustedes ya se pueden dar su tiempo De De esto Perdón en serio No estoy leyendo los frames Por segundo Ah, ok Esa caja rompe las otras Cajas Ah 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 Las nitro Ah Ah Por nada las nitro También las otras No lo sé No lo sé Vamos por arriba Vamos bien Como digo Este es un runner Y obviamente Entre más niveles pasen Este Pues es obvio Que se va a poner lo más difícil I'm going to Honeythrow Ya tengo el poder Del chavo Del ocho El ocho Ay Dios Este es el grandote Esa copa dos carriles No macho Estoy bien menso Parece Para aventar las cosas Estamos bien mensos Ahí la llevamos muchachos De aquí ya para mañana Ya este Terminamos este gameplay Quiero nada saltar Bueno Terminar el tutorial Y ya luego veremos Le damos acá Que nos marca la flechita Cumplimos todas las misiones Le damos a obtener Ok Le damos a cerrar Aquí Donde dice Ay no Blablabla Ok Tengo que quedar acá Repagar Ok Como que lo leveleamos Ok Tenemos que Ahora una de estas Bombitas Locas Y vamos a acelerar Y recoger Vamos acá Vamos acá No le estoy moviendo A lo menos Ustedes si lean Las instrucciones Para que sepan Que es lo que están haciendo Yo ya veré Después del directo Para ver que Con calma Seguimos con el clásico De clásicos Si se dé una Bomballa Nos ayudará a derrotar A Scorpory La recogerla Ok Y luego Toca para lanzarla Ok Ay mira Esta también Este destruye Los Nitros Ok Creo que no era Ah Chim Es que no No la aventó Ya no sé ni Que estoy haciendo Ok Hasta que le dimos A uno Ok Estas bomballas Como se llamen No son tan fáciles Ah ya era La de arriba Que baboso Y aquí también No estoy con Ok Ya llegamos al checkpoint Ya no sé ni que estoy haciendo Ya estoy moviendo El mono Porque sigue Super gorilón Ok Imagino que le tengo Que inventar Nada más Estas cosas Esquivar Este Pero dale No le doy No le doy No le doy Ay Me asusto Me hizo la asustación Y ya no levantamos nada Tengo que matar Tengo que matar No le doy No le doy Ahí está Ahí le damos Ay Creo que le dimos una Bombita bombita Ok Ya habíamos dos Nos falta una Es más complejo De lo que parece Muchichos Híjole Apenas que logramos Y le doy Ahí está Toca para lanzar Ahí está Ay Sí se puso más complejillo De lo que pensábamos Como les digo Voy a traer Más juegos de móviles Ahí si quieren Pero Tengo que ver Este Como Optimizarlo Para que se vea bien Tanto en la captura Este Como Aquí en el celular Y que todo se vea chido Derrotado Lo desbloqueaste No sé que desbloqueamos Pero desbloqueamos Yo me imagino El siguiente enemigo Ok Aquí nos piden Que los calificamos Como digo Dice Coco desbloqueada Muy bueno Ok Ok Monofácil Un difícil Nitro desvío Humotagénico Es lo que le guste A ver Vamos a hacer Aquí Ah ok Bueno Le vamos a obtener Mis recompensitas Y pues ya Cerramos Y pues bueno Gamers Vamos a dejar Este gameplay Hasta aquí Espero que les haya gustado La verdad Este Quizá la captura No fue la mejor Pero prometo Estarles Estarles Más contenido Y ya Con una mejor calidad Como digo No sé mucho De grabar En celulares Pero pues creo Que podemos Intentarlo De mejor manera Yo soy Kefra No olviden Suscribirse Compartir Comentar Nos vemos En la siguiente Y Play now Altyazoo Nos vemos ¡Gracias!